Sí, Señor, que has venido de parte de Dios a mostrarme el camino de ser seguidor de tu amor. Sí, Señor, ¿cómo puedo de nuevo nacer para así yo mejor responder a la que es tu misión? Es nacer no de un vientre ni de una ilusión, sino entrega completa al Señor haya luz o dolor. Es nacer del Espíritu y fuego que das a quien quieres seguir y arriesgar vida por los demás. Sé, Señor, que has venido de parte de Dios a mostrarme el camino de ser seguidor de tu amor. Sé, Señor, que has venido a cambiar mi lugar, mi familia por nueva hermandad. Esta es tu voluntad. Sé, Señor, ¿cómo puedo de nuevo nacer para así yo mejor responder a la que es tu misión? No, 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 no. ¡Gracias, Señor, a la que es tu misión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.